Pleno Centro Administrativo y tengo cita con la doctora Ilona Murcia Illas. ¿Don Próspero? Su merced, ¿cómo me le va? Qué gusto verlo, ¿cómo está? ¿Quién me cuenta? Usted es arquitecta, historiadora, bueno, ha trabajado en temas de cultura, ¿no? Sí, don Próspero. Oiga, su merced, qué rico volverla a ver porque ya habíamos estado. Ya habíamos tenido el honor de estar aquí. Gracias, su merced. ¿Por qué me incitó acá? Don Próspero porque yo quería invitarlo a caminar por el cardo de la ciudad. ¿Qué es eso? Cuando una ciudad se funda, se traza una línea que va norte-sur, que en el caso de Bogotá es la carrera séptima, y otra que va oriente-occidente. ¿Súbe ese sitio que tenemos atrás, qué es? Le presento al Colegio San Bartolomé Nacional. Es el colegio más antiguo que tiene Colombia. Fundado en 1604, lleva 400 años y un poquito más de educación ininterrumpida. Y esta es la manzana jesuítica de Bogotá. Usted aquí encuentra el San Bartolomé, la iglesia de San Ignacio y el Museo Colonial, que antes era la Casa de las Aulas Universidad Javeriana. ¿Y muchos presidentes han salido de ese colegio? Sí, señor. 28 presidentes han salido. Oiga. El más antiguo de Colombia. Bueno, don Próspero, yo quería presentarle esta iglesia, que es la iglesia de San Ignacio, una de las más importantes iglesias coloniales de Bogotá. La primera piedra de esta iglesia se pone en 1610, en noviembre, que es justamente el año en el que llega como seminarista al Colegio San Bartolomé, el padre de Claver de las Casas. Yo no sé si usted se acuerda de esa... ¡Ay, San Pedro Claver! San Pedro Claver fue seminarista. ¡Ay, tan bueno ese hombre! Sí, señor. Y estuvo aquí. Estamos aquí en la plazoleta Rufino José Cuervo, que si usted ve ese personaje que está ya metido entre las palmeras, entre el jardín, pues fue uno de los más importantes filólogos colombianos. Esta plazoleta tiene una característica que es muy bonita, y es que a uno de sus costados tiene la casa donde Antonio Nariño redactó los derechos del hombre, y aquí vivió Manuelita Sanz mientras estuvo. La que era tan amiga del Libertador. Tan amiga del Libertador. Muy amiga. Bueno, don Próspero, ya estamos llegando a una de las ventanas más importantes de la historia de Colombia. ¿Cuál? Esta. ¿Esta ventana? Esta ventana. Yo no sé si usted se acuerda en el colegio cuando le contaron que cuando Bolívar era presidente de la Gran Colombia, hubo un atentado en septiembre de 1828, que entraron los conspiradores, mataron a la guardia Bolívar, y Bolívar logró escapar, ayudado por Manuela Sanz, saltando por esta ventana. Don Próspero, estamos frente al Palacio de San Carlos. Fue esa de la primera biblioteca pública que tuvo Bogotá, y adicionalmente funcionó como sede de gobierno del presidente Bolívar, cuando fue presidente de la Gran Colombia. Actualmente es la sede de la Cancillería de Colombia. El hijo de Rana Rinrin, Renacuajo, salió esta mañana muy tieso, muy bajo, con pantalón corto, corbata, la moda, sombrero encitado y chupa de moda. Qué belleza, oiga, de verdad. Buen día, gracias. Amén, su merced. Óigame, doctora Ilona, ¿y por qué la niña se sabía esa poesía? Porque estamos al frente de la casa del poeta infantil Rafael Pombo, que durante mucho tiempo fue la sede de la Fundación Rafael Pombo, y que actualmente cobija dentro de sus muros a la Orquesta Sinfónica de Bogotá. ¿Para usted qué es este barrio? Este barrio es el sitio más maravilloso de Colombia, es el corazón real de nuestro país. Son la sangre y las venas de Bogotá, y bueno, Don Próspero, muchas gracias por haberme invitado a esta expedición tan linda por Ricardo Bogotá.